Por ahí están con campañas de chismes e intrigas, que nos resbale eso. Nosotros a trabajar con hermandad, como hermanos verdaderos, verdaderos en esta lucha, con confianza, con confianza. No dejemos que nos metan la intriga malvada y perversa. Construyamos hermandad verdadera en el trabajo, en la lucha, a nombre del gigante. Y con la bendición del Cristo Redentor, del Cristo de Chávez, del Cristo de los pobres, del Cristo de los pueblos verdaderos. Cristo no vino a gobernar con la oligarquía, ni los imperios. Por el contrario, vino a enfrentar al imperio romano y a defender a los pobres de Palestina. Vino a defender a los pobres, a los humildes. Y sacó a los mercaderos del templo, a latigazos. Y él sabía su destino. Y fue a la cruz por nosotros. Y marcó la época. Marcó una época histórica larga. A pesar de que las naves coloniales que hicieron el holocausto indígena en América, venían con la cruz. Para que ustedes vean. Como las distintas modalidades de la ideología. De las clases dominantes, imperiales, coloniales o fascistas. Son capaces de disfrazarse. Ellos trajeron el disfraz de Cristo. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis hecho esto?